Se han revelado las habilidades de la nueva campeona Aurora, la bruja entre mundos. Primero te voy a poner un poco en contexto para que sepas cómo va a funcionar este campeón, ya que va a ser un mago de rango medio, y como mago va a ser AP. Un mago de rango medio, por ejemplo, podía ser Ryze, Silas, Cassiopeia, pero dijeron que este campeón iría orientado a la top lane, aunque seguramente se acabe jugando en mid también. Por Lore viene de Bastalla y hace un largo viaje hasta Freljord, ya que va a ayudar a un semidios errante sucumbido por la oscuridad, perdiéndose en el tiempo y espacio. Dicho esto, vamos a ver las habilidades. Habilidades de Aurora La pasiva, abjuración espiritual. Los hechizos y ataques de Aurora exorcizan a los espíritus de los enemigos que dañen. Los espíritus exorcizados siguen a Aurora mientras la curan y le otorgan velocidad de movimiento adicional. La Q, maleficio doble. Aurora lanza un misil que maldice a los enemigos que toca. Puede volver a lanzar la habilidad para recuperar las maldiciones activas y que vuelvan a ella. Estas le inflingen daño a los enemigos que encuentren en su camino. La W, a través del velo. Aurora salta en la dirección que elija. Entra en el reino de lo espiritual al aterrizar y se vuelve invisible por un breve periodo. La E, raritud. Aurora abre una ventana hacia el reino de lo espiritual y lanza una ráfaga de magia espiritual que inflinge daño y ralentiza a los enemigos antes de que Aurora salte de vuelta a este plano. Y la R, entremundos. Aurora salta hacia una dirección que elija y lanza una ola de choque que inflinge daño y ralentiza a los enemigos alcanzados. Además, crea un área que atrapa a los enemigos que se encuentren dentro y le permite a Aurora tras transportarse de un lado al otro del área. No sé a vosotros, pero a mí este campeón me recuerda un poco a una mezcla entre Akali y Gwen. No sé por qué. Viendo las habilidades que tiene me recuerda bastante a estos dos personajes, sobre todo más a Akali por el tema de la invisibilidad y todo esto. Y ahora os dejo este gameplay para que podáis ver cómo las habilidades se pueden unir entre sí para hacer los combos. Porque la verdad que cuando ves las habilidades por separado no te das cuenta hasta que no ves en una partida cómo funciona el campeón. Y ahí es donde ves todos los combos y todo lo que se puede llegar a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Madre mía, después de Huawei y Smolder, ahora sacan esto, Dios mío. El LoL se rompe, el LoL se cae. Ya estoy viendo como 10 parches tranquilamente para estabilizar a este campeón.